Si es Jin, wow Dimash es de los pocos cantantes que si pueden hacer esas notas en vivo Y Jin lo está haciendo ¿Crees? ¿Crees? ¿Crees que no hay en casa? ¿Crees que no hay en casa? ¿Eh? No hay en casa Y cinco veces que BTS dio demasiada información sobre su Ropa interior BTS y ARMY son una familia y como tales se sienten lo suficientemente cómodos para hablar de Bueno De todo Aquí hay cinco ocasiones en las que BTS habló sobre su ropa interior Uno La fiesta de las pijamas Durante una reunión exclusiva en Zoom con 200 fanáticos BTS compartió datos divertidos e incluso un TMI sobre su ropa interior Cuando un fan preguntó si BTS diferenciaba entre pijamas y la ropa que usaban en casa Jungkook le dijo a todos que no usaba ropa interior en casa Jungkook No llevo ropa interior en casa RM RM Yo soy de la misma manera Jimin rápidamente decidió que era suficiente TMI por un día Sigamos adelante Dijo ¿Cambiando de tema? Dos Panty soy Ondan BTS organizó un evento especial para el club de fans para celebrar el lanzamiento de su álbum Recopilatorio japonés BTS The Best Cuando le preguntaron a B sobre su artículo de moda favorito Dijo recientemente compré una nueva braga cua travesuras Jungkook y RM querían saber el color de la ropa interior que había comprado V dijo Negro Pero la diversión no se detuvo ahí Jungkook anunció que estaba usando ropa interior azul Y J-Hope apodó a BTS Panty soy Ondan Luego Sajin revisó su ropa interior en la televisión nacional para verificar el color gris Tres Lo que sucede en la práctica de baile no se queda en la práctica de baile Durante una transmisión en vivo de Mapo de Soul 7 B reveló que BTS había practicado tan duro Que su ropa interior comenzó a sudar ¿Qué? El contraste entre la reacción de Jimin No puede manejar esto Y la cara de Voy a fingir que no dijiste esto de Jungkook Fue pura hilaridad RM tuvo que intervenir antes de que la transmisión Se descarrilara por completo ¿Puedes pronunciarlo claramente de nuevo? Preguntó Dando a B la oportunidad de dar marcha atrás Según RM B quería decir que todas sus capas de ropa Se habían puesto sudorosas No solo su ropa interior Nosotros le creemos en realidad Cuatro Esta vez que Suga robó la ropa interior de Jungkook Las army de la vieja escuela ya conocen esta icónica historia Pero volvamos a visitarla en 2021 Sin ningún motivo En 2013 Suga hizo una divertida confesión Durante el primer reality show de BTS Rookie King Suga confesó haber robado la ropa interior de Jungkook Y pensó que había perdido a Jungkook Que no era un fanático Porque otras personas usaban su ropa Pero Suga declaró que no dejaría de tomar prestados Los atuendos de sus miembros Cinco Cuando Jungkook se vengó de Suga Por robarle la ropa interior Lo que se siembra se cosecha Después de la infame confesión de ropa interior Suga comenzó a recibir ropa interior Como obsequio de los fans Tenía más ropa interior que la que necesitaba Pero aún así se dio cuenta De que empezaron a desaparecer ¿Quién fue el ladrón? Nada menos que Jungkook De hecho durante esta entrevista Jungkook llevaba un par de ropa interior robada Y sus miembros lo revisaron para comprobarlo Y BTS eligió un regalo de cumpleaños Para un ARMY de 7 años ¿Te estás preguntando qué tipo de obsequios Dar a los pequeños ARMY en tu vida? BTS tiene algunas sugerencias Recientemente 200 ARMYs se unieron a BTS Para una llamada exclusiva de Zoom Donde los miembros respondieron preguntas y más Durante una parte de esta sesión de 4 partes Un fan preguntó Qué buen regalo de cumpleaños sería Para su hijo de 7 años Aunque 50 ARMYs estaban presentes J-Hope vio a un niño de inmediato Y lo señaló en la pantalla Los miembros que no han tenido la edad del niño Durante mucho tiempo Debatieron sobre cuál era el tema más candente Para los niños de estos días ¿No es Tobot ahora? Aaron preguntó Refiriéndose a un programa de dibujos animados Sobre la transmisión De vehículos similar a Transformers Según Jin La sugerencia de Aaron estaba desactualizada Desde que Tobot comenzó a transmitirse A principios de la década del 2010 La sugerencia de Suga Larva Una caricatura sobre babosas Que era aún más antigua En lugar de acercarse a la marca BTS se estaba alejando más B siguió la recomendación de Suga Con Bernard Un programa de televisión sobre animales Animados que se emitió en 2006 Y eso fue hace 15 años Aunque a los niños posiblemente Les encantaría la segunda sugerencia de RM Un iPad Hay un regalo atemporal que nunca falla Dinero Dinero contante y sonante El efectivo es mejor Dijo Jin Y lo sabía En el pasado Jin recibió Felizmente regalos en efectivo De los familiares Y los usó para comprar artículos De MapleStory Feliz cumpleaños Pequeño Army Por cierto, descarga la aplicación Kawaii que es una aplicación parecida a TikTok Donde puedes ver videos de BTS De otros artistas Videos divertidos Entre muchas otras cosas más Usa mi código que estás viendo en pantalla Y la aplicación Automáticamente te dará dinero Por usar mi código Recuerda que esto es nada más Para los nuevos usuarios O los nuevos que descargaron la app Para poner el código Simplemente ve a tu perfil Donde está la monedita Haz clic Introduce mi código Y automáticamente Ya te estará dando dinero Aprovecha mientras sigan dando dinero Te dejo el link Para descargar la aplicación En la descripción de este video Y un entrenador vocal capacitado No podía dejar de elogiar Las voces de Jin de BTS Aquí está por qué En BTS no se puede negar Que todos los miembros Son extremadamente talentosos Ya sea en su capacidad vocal El rap o el baile Recientemente parece que Un miembro en particular Ha estado llamando la atención Por su increíble voz Y es el miembro más grande Jin Recientemente El entrenador vocal Tim García Vio una versión en vivo De la canción de BTS Crystal Snow Desde el principio Quedó claramente asombrado Sin embargo Hubo una parte Que sobresalió más Mientras Junko cantaba Hubo una nota alta En la parte de atrás Que lo sorprendió Fue tan sorprendente Para él Que tuvo que rebobinar el clip Para ver si lo que estaba escuchando Era correcto Y luego exclamó ¿Quién cantó eso? Por supuesto No se puede negar Lo asombrosa que es la nota Pero parece que necesitaba Escucharlo más Solo para comprender Completamente Lo que estaba escuchando Después de reproducirlo Varias veces Se sorprendió Al escuchar la nota Más alta En la parte de Jin Que era en realidad En mi Bumble 5 Y agregó Dios mío Después de escucharlo García revisó los comentarios En busca de Qué miembro había cantado la nota Y se encontró Con una gran cantidad De comentarios Elogiando a Jin Por su parte En la canción Cuando leyó Algunos de los comentarios Explicó Lo impresionado Que estaba Con la habilidad vocal De Jin Y no pudo elogiarlo Lo suficiente Jin wow Mi respeto por Jin Porque él fue quien hizo esto El héroe de esta canción fue No importa Si no te gusta De matches Es uno de los pocos cantantes Que realmente puede cantar Este tipo de notas en vivo Y Jin Lo está haciendo Sin embargo No es la única vez Que Jin Ha sido elogiado Por su impresionante voz Y no solo por ARMY El mes pasado Después de su actuación En The Tonight Show Con Jimmy Fallon Llamó la atención Del director musical James Osorio Además de esto El director creativo Lee Tour Kevin Kim También compartió su elogio Por la voz de Jin En varias ocasiones Después de que Llamó la atención De los fanáticos En todo el mundo Desde que Jin cantó Epiphany Innumerables veces En Love Yourself Tour Su habilidad para cantar Fue perfecta En la parte Del descanso del medio Sus expresiones faciales Eran muy naturales Al subir al escenario Y pararse en la cima No se puede negar Que la voz de Jin Es pura y mágica Cada vez que sube al escenario Puede captar la atención De los fans Con su hermoso tono También es genial Ver a las personas Notando su voz Y dándose cuenta De lo especial que es Dios mío Wow Mis respetos para Jin Mis respetos Porque Jin Fue el que hizo eso El héroe de esta canción Dimash De los pocos cantantes Que si pueden hacer Esas notas En vivo Y Jin lo está haciendo O sea Que mi respeto Por cierto Una chica me dijo Que estaba realizando Un proyecto Para felicitar A Jungkook En su cumpleaños Ya saben Que faltan aproximadamente Dos semanas O menos de dos semanas Para el cumpleaños De Jungkook Y esta chica dijo Que básicamente Las reglas Son las siguientes Graba un video Cantándole las mañanitas En coreano A Jungkook Solo apréndete La parte que cantarás Después se lo tienes Que mandar a Isa Gutiérrez El 25 de agosto Para editarlo Con el de las demás Armies Y lo publicaremos Antes del 1 de septiembre Bueno Esto es algo Que está organizando Isa Gutiérrez O no sé si ella Pero pues el fandom Yo no tengo nada que ver Pero también si quieres Me lo puedes mandar Obviamente A mi correo Que es CoreaMás ArrobaHotMail.com Y yo se Treinta